Es hora de ir por esa estupidez Teníamos tantos sin jugar Y es que la verdad he tenido muchas cosas en la cabeza últimamente No mames, que asco ¿Por qué son tan cochinotes? Díganme Necesitamos obtenerla y ahorita vamos a grabar su video para el crisol A huevo que sí Sí, aguamo Vamos a la cúpula de dos Mary ¿Qué es esto güey? Yo pensé que era una misión Así es Ahora sí vamos por esa cochinada Qué bonito Qué sencillo güey No, háganlo más difícil por favor Ok, derrota Ándale, eso quería A ver, creo que lo podemos empezar a utilizar Oh, vámonos güeyes Este es Fusil de rastreo Ok Ponemos carroñeros güey Porque después se me olvida Ah, órale Ok Hay que seguir destruyendo madre de la Vamos a abrirnos paso Órale Qué paso tan abierto Qué gracioso Hola Híjole No cambié mis emotes Sobres ¿Quién perros? ¿Quién contra mí? Acepten a Cristo Ah, órale Qué bonito está esto Ok A ver A ver Pendeje Pidepi Solo estamos probando a lo idiota Oye, pero qué es lo que deja Se congelan alrededor Órale Bueno, güey Bueno, güey Estos vatos Inicia la ver Ay, güey Ay, güey Este vato Espérame, güey Ah ¿Por qué no tengo amos? Bueno, a ver Vamos a darle a aquel güey Ay, ¿por qué traigo una espada, güey? Bueno, a ver Vamos a ver si hacemos algo de daño extra Oh, son un chorro, güey En realidad el cetro es bueno para esto, ¿no? Para que sea un chorro Ay, güey A ver Si me matan La reinicio, güey Por Meco Sobresales los perros Órale Qué bonito Ah, ok Ya entendí cuál es el punto de esto El punto es que salgan allá en medio Para matarlos Y hacerle daño al pendejo aquel Ya, güey, ya A ver Es que ahí hay un ojo Qué chango Es un ogro, güey Es un pinche ogro A ver Vamos a ver si funciona ahí arriba Oh, sí funciona A ver ¡Aduken! Ay, no llega el pendejo Oye, pero les hace un chorro de daño Cuando están congelados Qué onda Oye, está muy padre Ah, pues a ti A ver, güey Tírale Espérate Si la callo Ay, güey Oh, no, 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 no Por andar de hablador, güey Ándale Ándale Ay, güey Ay, qué adrena Mira Son los perros Toques, toques Uff Me va a saber de aquel güey Ay, quería que mi bebé Se le hiciera daño a alguien Bueno, ¿saben qué? Vamos por ese pinche caballero Ah, eso Ay, güey, cómo son molestos esos, güey Ay, güey Ay, mi bebé Ven Rematúquen Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Ándale, perro Mira, ahora sí Ay, güey, está bien padre esta cochina Órale No sé cómo vaya a funcionar en el crisol Pero me imagino que encontró la de estar con madre Ay, güey Está bonito, güey Está bonito A ver Ya es hora de matar al pinche Que el Gorath El resucitado de huevos Te la creíste, güey Órale, perros Ay, güey Que me maten al final, güey Pero andate Me co... Desaparezcanse ya Cabrones, gracias Ah, no se han desaparecido los güey Es que hay que Matarlos a todos, ¿o no? Ok Tengo tiempo para eso, ¿saben? A ver, el pinche, caballero Lleva a limadres Jalú Ahora, allá A ver, congélate Ah, con madre Con madre Es que este con la subclase de Stacy Obviamente Puede estar bien, ser bien Aunque fíjate que me gustaría tener mi melee así O sea, congelarlos Tener la posibilidad de congelar a los enemigos Y luego usar mi melee Es que siento que le sacarías muchísimo más provecho Si tuvieras una clase de Stacy Obviamente Pero si lo quieres juntar con algo más Pues... Pues está interesante Cómo ha de funcionar en el crisol Yo digo que nos van a hacer falta Carroñeros, obviamente No sé si poner una clase de Stacy ¿Ustedes qué dicen? Por aquí huele Como a... Bueno, vamos a probarlo así Shinsunar Ya que sí Porque pues es lo que hacemos nosotros Probar las cosas a lo pendejo No, no es cierto Todo tiene un propósito Perros Y el propósito es aprender si funciona bien O si es difícil de hacer O si no es como creemos O... Que sí tenemos que hacer algo en especial Para que funcione Pero este es el secreto de Destiny Papus Encontrar cómo funcionan las cosas No agarrar lo primero y lo más fácil que agarres Algo que sea significativo de ti Algo que te recuerden como... Como tú Es momento de usarla en el crisol, ¿verdad? El cetro de Ager Ah, nuevos diseños Ya te vendieron algo, güey Acabas de terminar la misión Y ya te vendieron otra cosa, güey Hey Chingabonje Regálamelo Vamos con Marita Y luego ya es hora de ir al crisol Yeah, boy Creo que es buena idea Poder congelar a los enemigos cercanos Y luego hacerles un melee O Que se vayan acercando mucho Y hacerles un melee Y luego dispararles con esta cochinada No sé si sea muy viable la segunda Pero hay que probar A ver Hola, preciosa Sí, golpea, güey Así que quieres escuchar el resto de la historia de mi hermano Bien Te daré el gusto Cuando la tormenta llegó Rega y Ager cabalgaron los vientos para enfrentarla Con una flota de garras detrás Una gran batalla inició Naturalmente La tormenta se desató Muchos cayeron Ager entre ellos Rega solo pudo ver Mientras caía Caía Y caía Hasta que su corazón Latió solo Cargó contra la tormenta Para sacrificarse Y destruirla El espíritu de Rega Ascendió por lo alto Al cielo Donde esperaba reunirse Con su hermano Pero encontró Aquello Que había enviado A la tormenta Un pozo de aflicción Sin fondo Que no respondía A la razón A la negociación Ni a la violencia Una voz En la oscuridad Entonces Rega juntó sus plumas Para formar una égida de alas Y proteger al mundo De abajo Pero el pasar de los años Arrancó sus plumas Su determinación Se deterioró Por completo Hasta que Un día Su corazón Comenzó a latir Como antes En dueto Distante Pero diferente Un eco hermoso La esperanza La llamó a casa Y aunque rezó Por encontrar A Ager Allí Él nunca regresó La llamó a la temporada, la historia ha estado bien, bien genial, me gusta mucho como se está desarrollando, me gusta mucho como ya están utilizando todo lo que tenían, en lugar de dejarnos todos con la expectativa y luego ya no hacer nada y ahora sí se ve que está avanzando y que está avanzando en todo y me gusta ahora es al crisol, wey así, sin contratos ya me dio hueva, vámonos vamos a estar usando el melee vamos a estar usando carroñeros, papá dobles, porque hay de tres, ah no, este no es, wey es este, mira, no, casi la cago bueno, hablamos del arma que les pedí, sí, los golpes finales con esta arma generan una ráfaga de ralentización alrededor del objetivo derrotado os, os, raléntame esta, wey chulada, da que sí, aquí me van a venir, mira de eso estoy seguro oh, me atoré, wey no me changas, mira ese pequeño pilar hizo que no me hiciera para atrás y ahí me llevé como de idiota y eso hubiera sido una buena chicharita, wey pero pues no así les voy a decir una buena chicharita cuando ya están casi muertos si la voy a llegar a hacer el golpe final necesito acostumbrarme muy bien a esta cosa aquí nos van a atacar me ajá, no sé si sobrevive a lo suficiente chang a ver ay, necesito acostumbrarme mucho a esta cosa ven que salga jaduquen si te mueres sería gran día ese muere mira, vamos a salir por acá mejor ok oh, acá no sé por dónde es por acá ay, es que este wey cuidado allí atrás atrás vamos oh, vienen allá jaduquen no, no llegó el jaduquen por ahí ok por aquí creo que viene hola chicharito vamos allá ah, mira y ni siquiera los congelan a la coxina ay, yo lo quiero se llamo gracias 69 nice a ver, no, man mira, vamos a hacer eso toques, toques podemos capturar ay, wey me asustó y tibet dije, no si tenemos si tenemos vamos a hacer un pego toques, toques muy bien ahora creo que vamos por acá hola madre holi adiós oh, si me dió ay, wey va a venir por mí el meco ven oh, me pegué a ver a ver si se congelan oye, esta granada me va a venir matando ya le estoy agarrando pero es que oh, no se moría wey jaduquen 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 no, bueno maté a los dos bueno, a ver ahí ya sale holi jaduquen jaduquen ay, aquí viene córrele miramos aquí bien, a ver ay ay no sé qué traigo el día de hoy de verdad ah buena a ver si puedo robarles el amo si puedo jauke eso bueno el jauke no está con madre a poco no está como que decente es que yo pensé que los congelaba se los juro o no sé si se tardan un poquito más de tiempo y si los congeles pero no he visto nadie congelado eso es lo extraño guapo guapo wey capturan y defiendan hijos de toda su pin congelado bish no se congeló el bish pero vamos para acá de verdad no le voy con esa cosa aquí vamos con esto hoy 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 es un cadáver ahora es que no tengo amo me dan a esas guayas hombre mira ya vamos a hacer un jauke jauke bish buena dudes buena que me voy a curar wey ya le he jugado muchas albergas a que si bueno mira ya me dieron amo gracias enemigos oye esa concha y nada no 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 espérame wey si te acercas te mato ok ah buena dudes no se quien lo mato pero gracias ah soy wey congelo a alguien creo que no jauke 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 ya se llega muy lejos pero creo que no le hice la gran mayoría del daño y yo no se la hice jauke 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 Yo creo que saltan por aquí, mira Ok Al único sujeto que matabas a ese güey, ¿verdad? Mira, ya me vas a aventar ese Si se muere con la granada, güey A ver Ahora, ¿está aquí el vato? ¿Tú que esto qué es? ¡Oh, no se murió! ¡Ay, chango, güey! Se murió el sujeto del super Y lo que haría yo no sabía que eran dos, güey O sea, es que ya nos acostumbramos un poquito más al arma ¡Oh! ¡No manches, güey! Está bien raro, pinche internet Ok ¡Oh, creo que sí teníamos suficiente chango, güey! Esa estúpida torreta Buena, dude ¡Oh! ¡Jaduken! Muy bien ¿A poco le dio mi melee? Se me hace extraño a eso, güey ¡Jaduken! Buena, dude Toma Simio Lo voy a usar especial para ti, güey ¡Oh, buena, pinche simio! Oye, el simio va mero arriba, güey Me sorprende el crisol Sí, güey Nos pusieron una chingisota ¡Ora, güey! ¿Dónde está ese güey? ¡Ay, es yo, Toon! ¡Ría! Ahora vamos a acá Ah, me pegué Por ahí ¡Gol! Ok No sé si con 22 balas le hagamos para hacer una baja ¡No! ¡Neeee! ¡SOL MARRAS! ¡A ver, pinche madre! ¡No! ¡Hauken! ¡Pica! ¡Pinche! 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 ¡Hauken, perros! ¡Ay, yo pensé que iba a salir alguien! Ok ¡Ajá, no se murió! Me dije, ¿qué perra? Cuidado ¡Muy bien! ¡Ajá, si es bien enferme, niñadiguitas! ¡Toma! ¡Uah! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Ah! ¡Muy bien! Ahí en la orillita, ¿verdad? Al rinconcito, papá ¡Uy! ¡Esa perra! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Hauken, perros! ¡Porque ándenle! si funciona. ¿Por qué se mueve así? Tengo una barra. Ya lo mataron. Estoy yo, wey. Hadouken. Buena. Oh, casi se me mueve la guardia. A ver si. A ver si. Ok. Ay, wey. Hadouken. Oh, buen super. Mira, vamos a ganarlo, mancha. Espera, vamos a salir ahí. Ok. Oye, qué bonito cristal ese que está ahí. Se ve bien genial. Le da un toque bien único. Y mi nombre, se está cochinado. El cetro de Aker. Está interesante. Obviamente es más para PVE que para PVP. Pero pues es un buen fusil de rastreo. Es que es muy parecido a todos los demás. Excepto que tiene la ventajita ese que los... Los ralentiza un momento, ¿verdad? El problema de esto es que solo los ralentizas un poquito. Yo pensé que los congelabas. No sé si se tengan que quedar ahí más tiempo. No sé. No sé qué efecto tenga, honestamente. Pero pues, la verdad, esperaba un poquito más. No creo, la verdad, que con el catalizador solucione eso. Pero sí, yo digo que te da un poquito más de amo cuando hagas una baja final con esta cosa. Lo que está bien genial es que sea cinética. Eso me gustó. Y bueno, papus. Espero que les haya gustado el video. Muchísimas gracias por quedarse al final. No manchen. Significa mucho para mí que hayan hecho eso. Quiero agradecerles por cada like. Por cada comentario, papus. Cada vez que me acompañan en directo. Y cada vez que... Pues me apoyan. De su manera tan única, papus. En serio. Y bueno, espero que tengan un excelente día. Y también espero veros muy pronto. Cuídense mucho. Bye. Qué bonito quedó. Eh, guayas. Los amo. Los amo un huevo.